Todos queremos triunfar en lo que hacemos, queremos que nos vaya bien, nos preocupa nuestro sustento, cubrir nuestras necesidades, queremos ser reconocidos, procuramos que nuestras profesiones o nuestras actividades estén encaminadas a estos fines. Yo espero que eso que hayas escogido en la vida para vivir y sostenerte en el mundo, además te haga muy feliz. Por eso, si tu trabajo te aburre, si estás cansado, si te sientes estancado, si le has perdido el sentido a lo que haces o si te estás viendo forzado a hacer cambios ahora, te pido que no pierdas el foco. No te desvíes de la razón por la que estás aquí. No dejes dormir tus talentos. Los tienes para entregárselos al mundo. Todas tus capacidades, tu forma de ser, tus ideas se manifiestan a través de ti para ponerlas al servicio de los demás. Nadie que pone sus dones al servicio de otros los desarrolla y los convierte en su forma de vida, puede fracasar o ser infeliz. Podrías ganar mucho dinero o poco, podrías obtener premios o no, ser muy reconocido por lo que haces o tener bajo perfil. Pero eso es efímero, es transitorio en tu vida, no es el fin único de la existencia. Que no sean los likes, ni los premios, ni el poder, ni el dinero, lo que te inspire o te motive. Que sean tus ganas de hacerle la vida más agradable a otros a través de lo que haces. Que sea tu talento impulsando el talento de otros lo que te mueva todos los días. Que sean tus deseos de aportar al bien común o tus ganas de compartir tu conocimiento con otras personas. Por esa ruta jamás puedes aburrirte, fracasar o perderle sentido a tu oficio. Siempre obsérvate, cuestionate, pregúntate. ¿Estoy prestándole un servicio a otros con mis capacidades? ¿Estoy contribuyendo al desarrollo y al crecimiento de mi entorno de alguna manera? ¿Estoy pensando no solo en mi beneficio sino el de todos? ¿Estoy mostrándole al mundo mi esencia, mi brillo interior? ¿Me siento orgulloso y satisfecho con lo que hago? Hazte constantemente estas preguntas, no solamente hoy como tu tarea del día, sino con frecuencia, para que no pierdas el enfoque, no te distraigas, no te desvíes, no pierdas la capacidad nunca de convertirte todos los días en una persona mejor para ti y para los demás. Un abrazo.